hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les enseñaré cómo podemos recuperar nuestra cuenta de facebook desde nuestro celular ya sea porque olvidaste la contraseña del facebook perdiste el correo electrónico número de teléfono etcétera hoy te explico un método que si funciona no es necesario utilizar ningún tipo de aplicaciones lo puedes conseguir de forma gratuita y no lleva más de cinco minutos antes de comenzar te pido que apoyes este vídeo con un gran like y no olvides suscribirte al canal activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido interesante que estaré subiendo para ti así que sin más preámbulos comencemos ya en nuestro móvil en este caso voy a utilizar el mío con sistema android este método también funciona para dispositivos ios lo que vamos a necesitar es un navegador puedes utilizar el de tu preferencia ya sea mozilla firefox google chrome opera safari vivaldi etcétera el que más te guste o ya tengas en tu dispositivo yo en este caso voy a utilizar google chrome abrimos nuestro navegador y en el buscador voy a escribir esta dirección que dice www.facebook.com slash packet así tal cual la vamos a escribir esta es la url que vamos a necesitar seguido pulsamos en buscar y se nos abre esta página de facebook que dice denunciar una cuenta comprometida esta parte es muy importante ya que te va a ayudar a encontrar tu cuenta para recuperar el control de la misma como te lo especifica debemos pulsar en el botón azul que dice mi cuenta está en riesgo algo súper importante es que este proceso lo debes realizar desde el mismo celular que utilizaba cuando perdiste el acceso a la cuenta es decir con el que siempre iniciaste esta sesión de facebook ejemplo yo utilizando este móvil perdí el acceso pues con este mismo móvil recuperaré nuevamente el acceso de mi cuenta esto es porque facebook verificará la coincidencia de dirección ip y de esta manera será más fácil la recuperación de la misma ya aclarado este punto como mencioné anteriormente vamos a pulsar en el botón azul que dice mi cuenta está en riesgo y como ven me informan que para recuperar el acceso a la cuenta debemos ingresar un correo electrónico un número telefónico o contraseña actual o una antigua si la recuerdas pero qué pasa si es el caso que no tenemos o no recordamos el correo o la contraseña pues simplemente vamos a pulsar acá donde dice olvidaste tu contraseña servicio de ayuda pulsamos ese enlace y nuevamente me va a pedir que ingrese el correo electrónico o un número telefónico si los recuerdas puedes ingresarlo de no recordarlo pulsas donde dice buscar por tu nombre abrimos ese enlace y ahora si puedo ingresar mi nombre coloco mi nombre y pulso en buscar y te aparecen varias cuentas de primera me apareció la mía en esta parte te van a aparecer una lista de todas las cuentas disponibles que coincidan con el nombre que ingresaste es indispensable que te consigas en esta lista si no apareces es porque facebook te eliminó por completo o la desactivó también puede ser que no estés ingresando bien tu nombre en este caso ya aparece mi nombre por lo tanto voy a pulsar donde dice soy yo seguido facebook me facilita varias opciones para poder recuperar mi cuenta entre estas tenemos enviarme un código por whatsapp enviarme un código por sms y enviarme un código por correo electrónico el correo electrónico puede ser alternativo es decir no es necesario que sea el correo de la cuenta sino puede ser otro donde puedes enviar este código y puedes recibirlo sin problema pero también es el caso puede que no tengas acceso a ninguna de estas tres opciones lo que puedes hacer es lo siguiente en la última parte inferior tenemos un enlace que dice ya no tienes acceso pulsamos allí y acá podrás ingresar un nuevo correo electrónico o un nuevo número telefónico donde podrás recibir este código sin problema ingresamos uno de estos dos ya sea el número telefónico o correo electrónico y abajo vamos a confirmar el mismo luego vamos a pulsar donde dice continuar al realizar este paso facebook se contactará con nosotros por medio del dato que ingresaste ya sea el correo electrónico o el número telefónico y deberás seguir los pasos para recuperar tu cuenta de facebook te permiten ingresar otros datos ya que facebook logró obtener la coincidencia con tu ip si siempre te has conectado desde este dispositivo pero si están queriendo acceder a una cuenta que no les pertenece pues sencillamente no te aparecerá estas opciones ni esta información y te arrojará varios métodos de recuperación de la cuenta como lo son llamar a tus contactos de confianza o hablar con cada uno de ellos en persona y te colocará el botón para acceder a esa opción deben ser tres contactos de confianza también puedes pedir que visiten esta dirección que está en el paso número 2 y cada uno nos dará un código para poder ingresarlos en el paso número 3 de esta forma podrás recuperar tu cuenta donde te permitirán acceder de forma automática para que puedas restaurar tu cuenta de facebook bueno amigos esto ha sido todo por hoy comenta si ya recuperaste tu cuenta de facebook y si te sirvió esta información acá mis redes sociales para que me sigas y también para aclarar todas tus dudas regálame un like suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas todo el contenido interesante que estaré subiendo para ti hasta una próxima oportunidad chau chau